Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. A través de las redes. Este joven está demandando a sus padres por haber nacido sin su permiso. Él está demandando a los papás porque dice, ah claro, ustedes se fueron de juerga, se pusieron a vacilar y entonces me tuvieron a mí y yo no quería estar aquí. Así que, ¿por qué yo tengo que estar aquí si yo no quería estar aquí? Entonces, es lo que está pidiendo ahora es que lo tienen que mantener por el resto de su vida. Como él no quería estar aquí, pues ahora como ya que estoy aquí y yo no quería llegar aquí, pues ahora me van a tener que pagar mi vida. Porque es que yo no quería esta vida. Donde yo estaba, estaba bien. Entonces, le dicen, pues mira, pues vas a tener que estudiar. Estudiar, yo no escogí esto. Yo no escogí venir acá para entonces vivir y estudiar. Pues vas a trabajar, trabajar. Nada, ustedes me van a mantener que ustedes se pusieron a vacilar y me tuvieron a mí. ¿Y por qué yo? Yo no quería venir para acá. Entonces, se sentó con la mamá y la mamá y el papá son abogados. Y le dijo, mientras estaban cenando, le dijo, y todo esto se desprende de la noticia, le dijo, este, mami, te voy a tener que demandar. Y ella dijo, ah, sí, pues esto lo vamos a ver en corte y voy a tirar a toto, te voy a comer vivo en corte. Porque ella es como Mayra López Mulero. O sea, ella dijo, te voy a, sí, es brava, es brava, es brava. Voy a acabar contigo. Dice, mami, no es que no te quiera, papi, tampoco. Pero es que ustedes me pusieron en este mundo y yo no quería estar aquí. Así que los voy a tener que demandar. Mira qué clase de eso. ¿Cuánto harían eso? ¿Cuánto harían eso? Mira, hay una que levantó la mano aquí. No quería estar aquí en este mundo. Ella dice que no quería estar en este mundo. Y nosotros, nuestro hashtag tiene que ver con eso. Pero vamos a pasar con nuestro hashtag de la noche. ¿Qué pasa, Raymón? Mira, este es el programa hasta que hasta los perros vienen al estudio a vernos. ¿Qué qué? Hay uno bien pintoresco ahí y puertorriqueño. Mira qué chulería, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, me va a daría! ¡Mírala ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, ¿verdad? Saludos de parte de Cooper, de Pochaco y de parte de mía, saludos. Y de Darío, el mío. Oye, ¿qué tú opinas de esta noticia? O sea... Mira, Raymón, yo estoy en shock porque tú sabes que nosotros los hijos no escogemos a los padres. Entonces, pues, puede darse esa situación y por eso es que nosotros queremos que el público comente a través de las redes sociales, a través del hashtag, no es mi culpa. Porque nos mandan a recoger el cuarto porque la madre o el padre es una freak de la limpieza. Mira, pero no es mi culpa que a ti te gusta limpiar tanto el cuarto. Mira, si yo le digo a mami... Ajá, cuéntame. Si lo hubiera dicho, porque ya eso no se puede, pero yo a los 11, 10 años, que ella me llama y diga, recoge tu cuarto y dice, no es mi culpa ya haber nacido. Mira, el chancletazo por la caja del pecho. El chancletazo que yo iba a coger. A mí me hubiesen abierto los ojos. Mami, regaña con los ojos, ya sé. ¿Cómo? Y ahí yo tiemblo. Ajá. Así que ya pueden participar. Oigan, y también pueden conseguir las entradas como nuestro público aquí, a través de WhatsApp al 360 1535. Ahí está en pantalla, inbox en Facebook y mensaje directo en Instagram. También para que vengan como nuestros amigos que nos acompañan esta noche en vivo aquí a Raymond y sus amigos. Pero ya lo sabe, el hashtag Norwilles. No es mi culpa. No es mi culpa. A través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a estar leyéndoles. Así que, conéctate junto a nosotros. Así arrancamos, Raymond y sus amigos. Vamos con la comedia. ¡Gato encerrado! Muy buena noche y bienvenido a Gato encerrado. Quiero compartir un mensaje. Este mensaje lo escribe un amigo mío y está muy preocupado. Y él dice esto. Estoy tan enamorado. Estoy tan apasionado. ¿De quién? De la hermana de este. Que cueste lo que me cueste. Quiero que me la presente. ¿A quién? A la hermana de este. Un tal Joseph Fonseca. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, gracias. Muchas gracias. Pero nosotras no podemos permitir. Y que venga este impostor a cantar las canciones de nuestro artista favorito, Joseph Fonseca. Hoy le quitamos la careta a Batman. Y tú lo sabes. Batman y Robin están en apuro. Vienen para ti y chiquen. ¡Ey! Gato encerrado. Muy bien. Vamos a comenzar con el caso de hoy sin perder tiempo. Ustedes son las demandantes. Explíquenme su caso. Doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieren irse a soplar la nariz y venir más tarde, no hay problema. No entendí. Doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero nosotras somos del fan club de Joseph Fonseca. Caramba, las felicito. Qué bien. ¿Qué se ganaron? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, 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 ok. Sí. ¿Qué se ganó? ¿Cuántas gracias llevan? Eh, no las cuento, pero son muchas gracias. Es algo espontáneo. Muchas gracias. Ok, vamos a ponerle como cinco o seis. Sí. 250 dólares de multa por cada gracia. ¿Por qué? Porque ya no puedo más. Díganme su nombre y el motivo de su demanda. Ok, doctora. Gracias. Muchas gracias. 250 dólares. Dios mío, Dios mío, que nosotras siempre estamos bien cuadrados, bien cuadrados. Y bien agradecidas, bien agradecidas. Y nosotras como somos fanáticas del gran Joseph Fonseca. Y bueno, pues, nosotras como somos las más fieles fanáticas nos hacemos llamar. Nos hacemos llamar en las dos con nombre de sus canciones. Por ejemplo, a mí me llaman. Dame una oportunidad. Ay, sí. Sí, entonces, pues, es todo porque somos tan agradecidas con lo que Joseph Fonseca. Porque lo queremos. Ay, doctora, gracias. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Mire, doctora, yo soy la planta nueva. ¿Y? Soy la planta nueva. ¿La planta nueva? La planta nueva. ¿Quieren de diésel, de gas, gasolina? De lo que usted quiera, doctor. Lo mío es la planta nueva y déjeme decirle algo, doctora. A mí me llaman la planta nueva porque yo prendo de medio manillotazo. Rápidamente prendo de medio manillotazo. Y mira, doctora, lo que pasa es que nosotras escuchamos en las redes sociales un anuncio que decía Si quieres bailar al ritmo de Joseph Fonseca. Fuimos a un party. Cuando llegamos al party, ¿a qué usted no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Estaba el impostor cosa este que no se sabe ni la hora que es y cantando las canciones de nuestro artista favorito, Joseph Fonseca. Y bastante, y bastante que gozaron con la cosa esta. Y tú lo sabes. Y voy a gozarte con esta multa que te voy a dar de 250 por hablar sin mi permiso. Y tú lo sabes. Ahí está. Ahora sí te doy permiso para hablar. Adelante. Explícame el caso. Vamos a ver. ¿Es cierto que te estás haciendo pasar por Joseph Fonseca? Momento, 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 doctora. Y le voy a decir a las hermanas Zen y Zori que se queden tranquilas. Miren eso, miren, 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 este espacio de baileca, a ver que vamos a un show. Vamos a ver. Tenemos otro, tenemos otro, miren. ¡Josef Fonseca! Antes que nada nosotros no somos Joseph Fonseca, nosotros somos Micky Miguel y los mismos Dorita. Acabo de llegar de mi gira por todo Puerto Rico, mire, lleno total en el Sanadú, lleno total en el Salón Villarreal, lleno total en la escalera de Santurce, lleno total en la cabaña, lleno total en el patio. Y tú lo sabes, ya quisiera, ya quisiera Joseph Fonseca tener tantos guisos como Micky Miguel y los mismos Dorita, y los mismos Dorita, y tú lo sabes. Avanza que yo no tengo todo el tiempo un micrófono ambulante, acabe, explícame. Es una pesadilla. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se pelo que parece un micrófono, todo es madrado. Doctora, déjeme explicarle una cosa. Yo no estoy cantando los éxitos de Joseph Fonseca, no. Esos éxitos son míos. De Micky Miguel y los mismos Dorita. Y los mismos Dorita. Él fue el que me los copió. Y tú lo sabes. Mirando canto de Desgraciado en Bostero, esas canciones son de nuestro favorito, Joseph Fonseca. Así que me haces el favor y te retractas ahora. Ah, retrato, muchachos, foto de carátula. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no entiendo. Muchachos, foto de atrás del disco. Ay, no entiende nada. Ella dijo, te retractas. Ah, perdón. Mara mía, doctora. Ok, ok, ok. Mira, 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 saco el piojo. Te voy a decir algo. Yo no soporto aquí que vengan con las mentiras. Estén plagiando. Vamos a traer a una experta para que me diga a ver y me den su opinión de lo que está pasando aquí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos salvamos ahora una guacamaya encima de un caballo. Gracias por tenerme por primera vez en su programa. ¿Cómo no? Doctora, lo primero, primerísimo que tengo que decir es que yo también soy fanática de Joseph Bautista. Mira, 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 buscame un paquetito de semillitas a la cotorra esta para que se tranquille. Una semillita, ok. Es muy emocionante, doctora. Estoy muy emocionada. Ok, muy bien. Mi amor es real por él. Mi amor es real. Lo sabemos. Eso es lo que ha hecho. Adelante, vamos, guacamaya, guacamaya, vamos. Explíqueme. Dígame qué. Explíqueme qué ha pasado. Estaba pendiente del caso. Oh, claro que sí, doctora. Estaba muy pendiente del caso. Que bueno que lo preguntas. Esto es un caso muy sencillo. Ajá. De... Estoy acá. Es busteritis aguda. Ok. Y o... Todo el mundo sabe quién lo escribió. O también pudiera ser un caso de fanatacaditis. ¿Qué? Fanaticaditis. ¿Ahora? Sí. Atacaditis. Y o... Las fanáticas reales que lo aman, lo defienden. Ok. ¿Cómo usted lleva la conclusión? Doctora, muy sencillo. Porque tengo estudios en psicología, sociología, musicología, fanaticaología, sandungaría, yautía, sandía, sutil, a mí, en conclusión, a este hombre... No, mi pequeña saltamontes, están muy presentaditos en la noche de hoy. A este hombre hay que desmentirlo, doctora. Ok. Y para esos saltamontinos, hermosuras tropicales del Caribe, he venido yo hasta acá. Porque voy a presentarles al mismísimo, al mismo que guste y que cansa, al gran testigo, Joseph Fonsoka. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Te amo, Joseph! Yo también las amo. Yo también las amo. Las amo con todo mi corazón. ¡Eres bello! ¡Te amo! Bienvenido Joseph, no te veo por favor. Oh, aquí, eh, 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 eh. Sepárame este, al marshmallow quemado este para allá. Ok, bienvenido José, buenas noches Señorita Laura, buenas noches ¿Cómo fue? Espera, para, para ¡Dame contra! 250 dólares de multa al señor José Fonseca Él tiene para pagarlo Mil, mil dólares No siga, no siga No siga No siga, no siga Perdone doctora, perdone doctora Ok, adelante, explíqueme qué es lo que está pasando aquí Realmente, este hombre es un insurpador Ajá Es un insurpador Se pasa robándome las canciones, grabándolas Y entonces, hasta me tumbó a veces los guiso Doctora, aquí yo quiero que este señor admita Que quién fue el que compuso el caballito de palo En el 88 Miki Miguel y los mismos Dorita Y los mismos Dorita Escribí el burrito de palo Y este me lo copió Eso es mentira 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 El caballito de palo Está registrado en la asociación de compositores del mundo entero Bajo José Fonseca Así que eso es mentira ¿Usted tiene pruebas de eso aquí? No la tengo aquí Pero se la puedo conseguir Pero se la puedo conseguir Me la puede conseguir Tiene esa asignación Y el caballito de palo No es burrito de palo No es burrito de palo Es el caballito de palo Ok, a diga Doctora, la hermana de este la escribí yo Y no es la hermana de este Es la prima mía Y tú lo sabes Eso es falso Eso es falso Y usted está mintiendo Es un usurpador De verdad ¿Y quién es la hermana de este? Eh, una amiga mía La noche de fantasía La amiga La amiga de usted está aquí Tampoco Ay, la amiga La noche de fantasía No se llamaba así, doctora La noche Era la noche De una abuelilla Y este que está aquí Le la copió Y le puso fantasía Eso es falso Y usted está mintiendo los tres O sea, noche de fantasía Entonces usted Claro Este servidor Noche de fantasía Inclusive cuando yo escribí Dame una oportunidad Él estaba pendiente Para sacarla O grabarla Antes que yo Y dije Pero que no puede ser Como este tipo se entera Hay alguien que En mi equipo de trabajo Yo tengo un chota Para decirte Doctora, yo la escribí Y él Él era más por el mío Él era más por el mío ¿Es verdad que tú llevabas El equipo de él? Bueno, trabajé con él Porque él es una generación Antes que la mía Ah, ok Pero esto me está raro Que cada vez que tú sacas algo Eh Bueno, le voy a decir más, doctora Cuando yo diseñé lo sabroso Él estaba pendiente A ver qué canción Me iban a dar a mí Para entonces él grabármela No sé No me iban a dar a los sabrosos En el crédito Ese era lo embustoso Y ese Él se cambió el nombre Le cambió el nombre, doctora ¿Qué tú lo sabes? Todo eso es mentira Todo eso que está diciendo Es mentira Todo es mentira Yo le creo a Joseph Porque hay algo raro Que él saca algo Y usted viene Se la saca a la manga Y es otra cosa En el 98 En el 98 Yo saqué esa canción De doctora Y él se la copió ¿De cuándo son esas canciones De qué año? Prácticamente del 2004 en adelante ¿Y cómo le debo un uniforme? ¿Cómo que le debo? Tampoco le debo nada Porque ya ese tipo de uniforme No se utiliza No Tienes que moverte Charro La verdad es que se ve charro Bastante Tú lo miras de lejos Y pues Bueno Le falta Y tú lo sabes Ahí está Miren Este Si usted se porta bien Yo no le voy a dar Ningún tipo de multa Lo que voy a hacer Es que No lo siguen más No lo copien más Ya El derecho lo tiene él Y lo voy a dar Tranquilamente ¿Quiere decir algo más? Bueno Me puede por lo menos Dejar Ya que Le está haciendo todo favor a él ¿Me puede por lo menos Dejar anunciar mi actividad? ¿Cómo no? Por lo menos fíjese Le voy a dar la oportunidad Que anuncie su actividad Para por lo menos recuperarme ¿Cómo no? Bueno pues Invito a todo el mundo Para mi show En el Choliceo El 24 de noviembre ¿Eso es falso? ¿Qué? Esa fecha es mía ¡No te vas a ir! 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 ¡No te vas a ir!